Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena nueva vez. Vamos a levantar un poquito esto acá para que se vea mejor. Recuerden que estoy con planta de energía eléctrica, por tanto los videos no se van a ver con la misma nitidez. A veces yo pongo varias lámparas, pero el calor es horrible, de hecho tengo el ventilador aquí al lado. Les decía en otro video que yo estuve comprando unas cositas. Entonces, quise darme un cariñito en medio de los malos ratos que han estado pasando últimamente, ¿no? Y bueno, y me di un cariñito. Compré varias cosas, no las tengo todas aquí conmigo, porque llegamos noche a la casa a hacer el video. Y créame, que aunque haya una planta eléctrica conectada al drama de estar pasando de un lado a otro para prender luces y esas cosas, no es lo mismo. Entonces, estuve por Walmart, les dije, porque mi hijadito cumple años. No quiero mostrar su regalo así, vamos a ver cómo lo hago, lo voy a poner de ladito. Y entonces fui y le conseguí un regalito, que no lo quiero mostrar así, porque él no lo ha visto todavía y no es su gusto. Un regalito que yo llamo para los regalos que yo acostumbro hacerle a él, un regalo bobo, porque él es un niño sumamente inteligente. Yo siempre le compro regalos inteligentes. O le compro, por ejemplo, como viste los días atrás, no era su cumpleaños, simplemente que lo fui a visitar. Y entonces yo tengo un micrófono karaoke, yo no sé si ustedes lo han visto, que me encanta. A mi piratita boricua, del canal Piratita Boricua, le encanta. Un día de esto le voy a buscar uno a ver cómo se lo hago llegar, porque lo compré precisamente en Marshalls. Y es buenísimo. Y le compré uno porque a él le gusta cantar himnos cristianos. Y entonces yo dije, este es un regalo perfecto. Esta vez le conseguí ese regalo porque, bueno, ustedes saben bajo la situación que está la isla. No es como tiempo para estar haciendo grandes gastos ni nada de eso, sino muy limitados. Y de hecho, su cumpleaños va a ser un poquito más limitado que lo que se ha hecho siempre. Pero le llevo su regalito porque él es un niño muy inteligente y, bueno, pues mañana paso a verlo. Otra cosa que compré, yo, a mí me encantan los olores suaves. No me gustan los olores fuertes. Pero como les decía en otro video, mi perro está durmiendo con nosotros en la habitación. Y un perro, por más que usted lo mantenga limpio, ahí es que está mi, yo estoy mirando para acá, es para allá. Por más que usted lo mantenga limpio, a veces hay un olorcito que no es agradable. Y mi nariz, eso yo lo heredé de mi mamá. Mi mamá puede oler malos olores a una distancia que parece la mujer biónica. Y yo soy igual. José me dice, pero si todo huele bien, pero no para mí. Entonces encontré esto, este producto. Yo tengo que luchar con la lámpara, mi gente. Discúlpenme, pero así estamos. Compré esto, que tiene un olor, esto es en Marshall, usted lo puede conseguir. Y tiene un olor, disculpen el movimiento de la luz, esto se ve weird. Un olor, pero bien, bueno, vamos a decirlo de alguna manera. Usted se lo puede echar de perfume y le iría bien con el olor. Está súper bueno. Me costó, sin mal, no recuerdo. Movemos la luz de nuevo, de lugar. Esto está terrible. ¿Ustedes ven mejor ahí? No, ¿verdad que no? Me costó 3 dólares y alguito. No recuerdo ahora, no tengo mis lentes. Por tanto, se va a hacer un poco complicado darle precios. Pero mi memoria todavía funciona alguito. Ok, entonces, otra cosa que vi que me llamó la atención porque, como les decía también en otro video, que lo verán por ahí, yo estoy sumamente hinchada porque recurrí con lo de la emergencia del huracán, nueva vez a tomar algunos de los medicamentos que mi doctora me sugiere para mantener los músculos y los términos nerviosos relajados. Entonces, estoy súper inflada. La mañana voy a compartir un ratito con mi ahijado puertorriqueño, porque yo tengo mi ahijado y sobrino en República Dominicana también, pero mi ahijado puertorriqueño, que lo adoro, su mamá es mi hermana, ¿no? Así nos llamamos, sister. Y entonces, como estoy medio hinchada, es como que incómodo. Hay varias cosas pasando. Primero, no hay energía eléctrica y hemos tenido que volver a los tiempos del siglo pasado a lavar la ropa a mano. Les voy a ser honestas, yo soy un poco vaga para eso. Y la verdad, yo lo que he estado, pues, usando ropas, usando las ropas y las ropas básicas, si las he lavado, algunas camisas de José fueron al laundry, donde se conseguía un laundry que tenga energía, que otro drama. O sea, estamos viviendo ese drama hoy día. Pero yo he estado usando ropas específicas. Pero estoy, para no seguir hablando tanto, estoy un poco hinchada. Entonces, cualquier ropa que me pongo, me siento como que incómoda, porque estoy un poco pocón. Es más que un poco hinchada. Entonces, conseguí esto. A ver si lo pueden ver bien, ¿no? Yo creo que sí, que se ve bien. Que es una especie, yo le llamo a todas estas cosas, yo le doy sus nombres. Yo le llamo a esto un sobre todo, porque es algo para usted ponérselo sobre cualquier ropa. Y cuando usted se siente hinchada y eso, este es large, si no me equivoco. Y estaba pensando ponérmelo sobre un pantsuit o un pantalón enterizo que se ha pegado al cuerpo o lo que sea, pero que disimule un poco que estoy yo con la barriguita inflada y no es embarazo. Es porque estoy hinchada, bastante hinchada. Entonces, me gustó muchísimo. Lo compré en Walmart. Además, es negro. Y yo cada vez que me tropiezo con algo negro, es como que, wow, qué lindo. Desde, nada más de verle el color. El tejido se ve muy bonito. Y me costó, no tengo los lentes, pero creo que aquí dicen 13 dólares, algo por el estilo. Y fue en la tienda Marshall y es para usarlo mañana cuando vaya a ver a mi ahijado. Yo sigo con un poco de molestias en mi garganta, mi gente. Tiene que ver con el tema de las plantas también. Tiene que ver con varias situaciones. Pero recuerden, todas esas plantas de energía eléctrica prendidas a la vez alrededor de nosotros, incluyendo la de nosotros, la contaminación es muy fuerte. Pues, aunque les parezca extraño, yo cuando voy a la tienda a comprar toallas, las compro del mismo color. O sea, si voy, no es que cada vez que voy compro el mismo color, sino que compro, si voy, cojo del mismo color todas las que vaya a coger. Y entonces, con el tema de que no tenemos lavadora funcionando, por la situación de la energía eléctrica, las toallas específicamente, que hay que estarlas cambiando, pues, es buena idea comprar toallas cada vez que usted las consiga, a precios especiales como estas que estaban en especial, creo que a 3 dólares, 3.99, o sea, 4 dólares, algo así. Y entonces, compré, claro, varias de ellas porque, primero que estaban a buen precio y después lo que les estoy diciendo. Para hacerles el cuento corto, largo, dicen así, la gente, yo hace 3 días, antes de irnos al mantenimiento preventivo de la caldera, aquella donde ocurrió el accidente de José, mi esposo que tuvo un accidente, yo lavé a mano unas piezas, pocas, y ha llovido tanto que todavía están mojadas. Entonces, estamos confrontando ese otro problemita en la isla. Digo ese otro problemita porque la vida continúa. Y entonces, cuando veo, ah, están mojadas. La mayoría eran mis ropas de dormir, que las he ido utilizando, y entonces, pues, mis ropas de dormir, y ropa de dormir de José, y esas cosas. Y bueno, pues, a buscar otra opción. Entonces, yo tengo una blusa negra, ¿no? Que pensé que este collar azul la podía levantar un poquito, porque me voy a vestir toda de negro. No estoy segura que lo vaya a usar, y les voy a ser honesta, no me gusta mucho, era porque estaba buscando un color azul, así, más o menos. Y como unas cosas que yo me encargué de paparazzi, que no acaban de llegar, pues, opté por eso, que no me gusta, la verdad, les soy honesta. O sea, simplemente estaba buscando algo que fuese color. Otras cosas que compré, y esto para mí, tal vez la gente dirá, pero es una tontería, para mí no lo es. Yo hace ya unos años que he estado mucho en el mundo de lo que es, en el mundo prepper, y en el mundo prepper, uno siempre tiene algo sembrado. En mi caso, mi patio es de cemento, y yo no puedo sembrar muchas cosas. Pero entonces, siempre tengo semillas, y yo tenía bolsas de semillas, y se me descompusieron, se me dañaron. Las regué de todas maneras, a ver si crecen, algunas crecieron, otras no. Pero María me llevó muchas de lo que son plantas medicinales. Es aquí mi cámara. Disculpen. Muchas de mis plantas medicinales se dañaron, se maltrataron, y algunas que sobrevivieron, terminaron secándose después. Y entonces comencé a comprar cosas como esto, que es, ahí se ve, que son berenjenas, que es una de mis cosas favoritas. Y de paso le estoy dando promoción ahí a este caballero, que escribió un libro. Es una persona muy conocida aquí en Puerto Rico, que sabe mucho sobre plantas. Y escribió un libro al respecto. Y entonces compré albahaca, y compré una que otras cositas más por ahí, para tratar de ver si puedo plantarlas. Déjame ver si no se me queda nada. Y estoy tumbando aquí, porque estoy en la oficina de José, y ustedes saben que a mí no me gusta grabar en la oficina de José, porque este es como que su mundo, y yo no domino mucho aquí esta área. Entonces, yo no sé si les mostré estos, que es igual al que tengo puesto. Estos tipo polos militar. Esto es tipo polo militar. No se nota mucho aquí. Pero, aunque les parezca gracioso, también lo compré repetido, porque es algo que yo utilizo mucho. Entonces, lo otro que compré, y disculpen los ruidos, porque estoy en la oficina de José, cada vez que hago algo, le tumbo algo. Pobrecito. El otro que compré fue esta, que ustedes vieron en el video, que yo estuve en la tienda, y dije, ¡Ah, caray! ¿Por qué no? Me la voy a comprar. Les voy a decir, ¿por qué me compré esto? Me compré esto. Yo soy una amante a los cuarzos, que ustedes no tienen una idea. Y todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es, la parte espiritual, la parte energética. Vamos a hablar más bien de la parte energética del organismo. Y entonces, en cuanto vi aquí los colores de la aura, esas cosas, me encantó. Esta lámpara yo la vi en... Creo que fue Home Depot. Home Depot, sí. Y entonces, esta lámpara cambia de colores, es bella, es hermosa. Cambia de colores, va cambiando los colores, como los colores del aura, o los colores de los chakras, o como usted, si usted crea o no crea, pues, pero, los colores de los chakras, básicamente. Y es una lámpara que va cambiando de colores. Yo tengo muchos cuarzos, ya yo les había hablado en otros videos, de que yo tengo muchos cuarzos, y, mientras busco, ok, yo tengo muchos cuarzos, y entonces, pensé, esta lámpara en el centro de mis cuarzos, va a crear algo interesante, porque ahí va cambiando los colores, y yo tengo los... Nada más se falta el naranja, que es el cuarzo, que tiene que ver con la reproducción, del área de la reproducción, tanto de la mujer como del hombre. Y entonces, ese me falta, porque se me extravió. Cuando los cuarzos se extravían, usted los deja tranquilitos. De eso hablaremos en otra ocasión. De todas maneras, esta luz, yo pensé que, como yo tengo cuarzos de todos esos colores, me falta uno que otro, porque ellos deciden extraviarse. Pero pensé interesante. El día que la ponga, José me dijo, ¿por qué no la pones, si te interesa tanto la idea? Y le dije, no la voy a poner, porque quiero esperar a que llegue la energía, que nos conecten la energía, con la mala suerte que nos dijeron, que nosotros estamos en una de las zonas, más difíciles para conectar. Así que, hoy me encontré con una persona que brega con asuntos de energía, me dijo, y que sabe, parece algo de eso, y me dijo, yo creo que ustedes entran como para mayo. Escucha usted, ya llevamos dos meses y tantos, casi tres meses, porque en el huracán anterior, tuve muy poca energía, María se fue, y estuvo unos seis, siete días, regresó, inmediatamente llegó María, acabó con lo que quedaba. Y se me había quedado, y por eso tuve que cortar el video. Y las cositas que compré, yo tengo muchas copas, no porque seamos bebedores en la casa, bueno, a José le gustara su traguito, pero así no es que sea una persona bebedora, toma de vez en cuando. Teníamos puestos unos agarraderas para las copas, entonces tengo todas estas copas en los gabinetes, y encontré este sistemita, a ver si lo pongo bien, lo estaba poniendo al revés, que es, no sé, me dio primero la sensación que se ve inseguro, porque los que yo tenía eran de metal, y como que se pusieron feos y los quité, y entonces tengo todas estas copas, que si hay un temblor, las copas van a caer al piso, porque son muchas y están en el gabinete, y cada vez que abro, como que me preocupa, así que compré estas, no recuerdo el precio de esto, pero era baratito, lo que pasa es que yo, no tengo los lentes puestos, mi gente, discúlpenme, si puedo se los pongo en el video, y me compré esto, esto lo compré en Bad and Beyond, que fue donde compré las lámparas, que les mostré la vez anterior, que son las lamparitas, muy interesantes que están, para poner en los closet y eso, así que esto es lo que hay, siga viendo el video, entonces dicen que nos va a tardar, hay otras cositas por aquí, pero yo les voy a ser honesta, estoy cansada, esta oficina es más caliente, que el infierno mismo, tengo un abanico acá atrás, porque esta oficina es totalmente cerrada, la planta está prendida, ustedes no logran escucharla, porque yo cerré todo lo que pude cerrar, hace bastante calor, y yo lo que no quería, era dejar pasar, de mostrarles estas cositas, y lo hice, las que se quedaron, les agrego, a cuando me lleguen las cosas, de paparazzi, que ya yo había ordenado, y con el drama del correo, no acaba de llegar, entonces yo les mostraré, esas cosas tienen un propósito, y ya ustedes lo sabrán más adelante, muchísimas gracias a todos, por su compañía, yo he estado con el ir y venir, de la situación del país, pero yo siempre trato, de manejar mis estados de ánimo, así hayan situaciones, todos los seres humanos, tenemos situaciones difíciles, a veces, yo les llamo situaciones de aprendizaje, yo he tenido unas situaciones, de aprendizaje fuerte últimamente, con todo esto que ha pasado, con María, y todos en Puerto Rico, en algún momento, hemos tenido el pensamiento, en qué hago, o sea, cuál es el plan B, entonces ese tema, pues te saca un poco de onda, pero de todas maneras, cuando usted está lleno de paz, cuando usted es una persona, que tiene paz interior, pero una paz que usted la trabajó, no se crea que usted está lleno de paz, porque usted diga, yo estoy bien, yo me la estoy pasando, no, yo hablo de paz, de paz, para poder manejar, los momentos difíciles, y poder tratar, de retomarse, y yo estoy en este proceso, así que, le doy gracias al creador, y a toda la gente, que se queda a mirar, lo que yo tengo que decir, que es mucho, porque, yo tengo, una edad, que no, yo no soy una anciana, pero siento que, que la vida la he vivido, de una manera, como la he tomado, como un aprendizaje, desde mis 13 años, yo diría, yo comencé a pensar, esto es para aprender, entonces, por eso, las vivencias, como que las he archivado, muy bien, y por eso escuchan ustedes, tantas anécdotas, y por eso hablo tanto, y tengo tantas cosas que decir, cosas que intercambiar, con ustedes, más bien, porque ustedes también, al igual que yo, son seres humanos, aquí, aprendiendo, intentando aprender algo, muchísimas gracias, por su compañía, muchas bendiciones, a todas sus familias, todo su entorno, que su entorno, esté protegido, y bendecido, por los ángeles, y nos vamos a ver, en otra ocasión, mientras mi perro, y mi esposa, están en la otra habitación, intentando descansar, yo aquí, tratando de hacerles, un videito, para que ustedes lo disfruten, muchísimas gracias, por acompañarme, recuerden lo que siempre les digo, recuerden lo que siempre les digo, peace, and love, bye,